El día va amaneciendo, pueblo va despertando, pueblo va despertando El día va amaneciendo, los amos que antes había, no solo son un recuerdo Un triste amargo recuerdo, los amos que antes había Pueblo, 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 pueblo Mira tu pueblo hermano, ahora de ti depende, ahora de ti depende No coman más tu pobreza, tus campos fueran verdes, tus hijos eran robles Tus hijos eran robles, con paz, amor y trabajo Pueblo, pueblo, pueblo El día va amaneciendo, pueblo va despertando, pueblo va despertando El día va amaneciendo, los amos que antes había, no solo son un recuerdo Un triste amargo recuerdo, los amos que antes había Pueblo, pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Pueblo, 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 pueblo Pueblo, pueblo, pueblo Gracias por ver el video.